Seguimos nosotros en directo contándole todo el carnaval, Tatiana Nis en directo en Lancelot Televisión. La tele que apoya lo nuestro, la que apoya nuestras fiestas y sobre todo el carnaval al 100% otro año más, Tatiana. Así es, lo hemos visto por la actuación de los cimplones. Y si no me equivoco creo que ahora vienen los titis, pero ya van llegando los cimplones por aquí. Por aquí van llegando los cimplones, ellos decían, ya se van, cimplones ya se van. Pero están llegando aquí a este set de producciones Nandi y Lancelot Televisión. Tatiana, ponte por aquí, te cedo por aquí el testigo, pa' que hables por aquí. ¿Viene quién? Astrid Pérez. Astrid Pérez, ah, Astrid, vale, Astrid, Astrid, a ver, yo quiero, Astrid, Astrid, a ver, ¿qué tal? A ver, ¿cómo es posible que todavía el sillón esté andando por ahí? Fue una oferta que cogimos ahora en una tienda de muebles. ¿Sí? Es otro, este es otro, este es un poquito más grande, creo que caben dos o tres, pero... Sí, pero bueno, bien, animadito. Sí. Oye, chicos, una noche importante, han llegado a la gran final de Murga, eso ya es un montón, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, sí, sí. Sí, porque Astrid de la boca seca. Ah, yo también. Mítines y eso. Sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? Oye, ¿ustedes son cimplones? ¿Están ahí un poco soles? Estamos reventados, hermano. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿No viste eso y fuera? Pues sí, lo vi, sí, lo vi, lo vi, lo vi bien, lo vi lleno, lo que veo poco así ya. Eso, eso ya es un premio, hermano. Yo ya con esto, hermano, hermano, que me quiten lo bailado. ¡Cucu! No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan. Bueno, aquí en Lanzarote Televisión, el carnaval de Lanzarote, se lo contamos también, Tatiana, a través de Mírame Televisión Canaria. ¡Madre mía, qué ambientazo! Bueno, a ver si podemos hacer más preguntas. ¡Adiós! Ni nos vemos, no nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Señoras, señores, pues ahí lo ven ustedes en imágenes, abandonando nuestro set, la morga, los simplones, Tatiana. ¡Con esta energía! Esto ha sido carnaval en estado puro. ¿Cómo se nota que días atrás estaban nerviosos en la fase, pero es que hoy? Lo he soltado todo aquí y no se lo veía. Bueno, ya saben, están viendo ustedes estas imágenes en directo en Lanzarote Televisión, a través de Mírame Televisión Canaria. Y todas estas imágenes las verán plasmadas también en las jornadas de mañana a través de Lanzarote Digital.com. Ahí cada jornada, nuestra compañera Yolanda Tellez de Lanzarote Digital.com, Tatiana, informa de todo lo que ha acontecido esta noche y las fotografías de Suso. Y aquí el compañero Andi, bueno, pues también sacando con el objetivo siempre de su cámara ahí que la lleva siempre a cuesta, lo mejor del carnaval. Bueno, lo dicho, Tatiana, que nos vamos a ir. Ven por aquí, venga, tiene un segundo. Ven para aquí, ven para aquí, venga. Hay un simplón que dice, ¿se puede? Pues claro que sí. Está en la tele de todo, la tele de todo. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Ah, no, eso no, vale. Todavía es muy temprano. Toda la energía la deja tener el escenario. Hoy hice la sauna aquí dentro. Hoy voy a ir para el grito, ahora que sí. Tatiana, tenemos que irnos al escenario. Apoyando también a nuestras murgas. Y vamos con una de las terceras familias que vienen también a darlo todo en esta gran final. Ya se llevaron la alegría de poder estar esta noche aquí compartiendo esta gran noche. Un total de 40 componentes que en el año 2008 decidieron formarse como murga. Su presidente, Ancor Fernández Arrocha. Director musical, Jonathan Peraza. El diseño es de Juan El Gasolina. El diseño, la fantasía la titula, un payaso de clase obrera que viene a crear en carnaval a su manera. Hay que decir que ellos ya tienen un premio. Tienen el premio de presentación que ya se les dio a conocer el miércoles. Esta noche se les hará entrega del trofeo y también de ese dinerito, el talón que le acredita ese premio. Así que ya tienen su premio de presentación. La primera canción la titulan, de Joby Murguero y de oficio cartero. La segunda canción, un carnaval a mi manera. Pues con la misma ilusión que subieron la primera vez, esta noche vienen con más brío. Desde el barrio arrecifeño de Titirroy, los Titirroy. Para ellos, ese gran aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La carta de un niño que la escribe con cariño y me dice que se acabe ya de una vez la guerra. La carta de un niño que la escribe con cariño y me dice que se acabe ya de una vez la guerra. La carta de un niño que la escribe con cariño y me dice que se acabe ya de una vez la guerra. La carta de un niño que la escribe con cariño y me dice que se acabe ya de una vez la guerra. La carta de un niño que la escribe con cariño y me dice que se acabe ya de una vez la guerra. El vivir en paz y me dice que se acabe ya de una vez la guerra. Oye, tenemos un carnaval, es verdad, es verdad, tenemos carnavales, es verdad, pero siempre nos poníamos a pensar, coño, ¿por qué tenemos que tener un carnaval a la manera de los políticos? Por ejemplo, mira, yo, estamos en la calle, queríamos las murgas, pero coño, el decorado, el escenario un poquito, coño, un callo de papel atrás, coño. Hicimos nosotros mejor un puente de las bolas que ustedes, carajo, coño, con todo el dinero que hay, carajo. Hay que mirarse un poco más, no pido nada de otro mundo, voy a pedir, pues, carajo, coño, carnaval para el pueblo decente. Estamos bien al aire libre ahora, un poquito de decoración y lo mejore. Pues como nos cansamos de tanto carnaval que le hacen a su manera, hoy vamos a hacer nosotros un carnaval a nuestra manera. ¡Gracias! 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 que no entiendas lo que siento de verdad, al subirme a este escenario y poderme yo expresar, subido a una plataforma un mensaje quiero dar, que se entere el mundo entero que queremos igualdad. Si lucharé, yo lucharé, pa' que mi gala no se muera como ha pasado ya, y por eso junto a ustedes yo quisiera aquí gritar, nuestra gala de drag queen, pues también es carnaval. ¡Es carnaval! ¡Es carnaval! ¡Es carnaval! Hola, muy buenas, ¿qué tal? Tú sabes bien que soy amigo de verdad, que hace dos añitos un homenaje te hice en el carnaval. Pero no creas que eso es todo, porque el tiempo pasa y la gente se olvida, y por eso quiero en este momento volverte a recordar. Guamedina, te mereces el cariño de mi gente. No te quiero olvidar, estás presente en mi vida, por todo eso, Juan Medina, esta burga no te olvida. Eres mi calor, y eres todo un referente, aquí delante de tu gente, hoy de nuevo vuelvo a verte. No te voy a olvidar, te nombraré por donde vayas, por todas partes de Canarias, y te lo digo con el alma, no te voy a olvidar, no, no. Ahora mismo, este ritmo que suena, que tiene mucha marcha, es para presentar, pues se lo curran durante muchos meses, y ella se merece que la pueda nombrar. Son las comparsas, que aquí en Lanzarote, ya no están valoradas como hace años atrás. Por eso quiero rendirles esta letra, les pido mucha fuerza y mucha ilusión. Por eso venga, que se escuche su aplauso, que viva las comparsas, que son de lo mejor. Sigan saliendo, y que la base rinda, que el pueblo la valora con todo el corazón. Por eso vamos a bailar, no te lo pienses más, las comparsas de mi tierra, lo mejor del carnaval. ¡Vamos a ver! Por eso vamos a bailar, no te lo pienses más, las comparsas de mi tierra, lo mejor del carnaval. ¡Vamos a bailar, el carnaval, el carnaval! ¡Algo que no puedo olvidarme, que me hierve la sangre y me hace emocionar! ¡Vamos a bailar, el carnaval, el carnaval! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!